Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la ley de pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine. Nosotros como gobierno hemos sido muy claros en el compromiso que tenemos con lo que es la evaluación de la ley de pesca, la evaluación que estamos realizando y vamos a proponer modificaciones a esta ley de forma tal de perfeccionarla y que representa adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia. Pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad, ya que nosotros tenemos una institucionalidad y nosotros ciertamente como gobierno la vamos a respetar.